Hola mis amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Después de una gira por Montería, aquí estoy nuevamente en Valle del Par para contarles cómo gira, cómo anda, cómo se mueve, lo que se dice y se comenta en el mundo vallenato, señores. Bienvenidos. Cuando Chucho Montes habla, los demás toman papel y lápiz. Copien. Ya se acabó el carnaval, el jolgorio y la bulla. Y ahora voy a improvisar, pero es en ritmo de puya. ¿Para quién será la puya que ha tirado el derdayán? ¿Para quién será la puya que ha tirado el derdayán? Se preguntan los lectores de Twitter e Instagram. Se preguntan los lectores de Twitter e Instagram. Puya, puya vallenata, puya. Voy a improvisar. Puya, puya vallenata, puya. Voy a improvisar. He titulado esta puya, la puya del derdayán. He titulado esta puya, la puya del derdayán. Hay puya, puya vallenata, puya. Voy a improvisar. Pero con mucho gusto. Está hablando Chucho Montes. Hace días, el artista vallenato, el derdayán, empezó a tirar puyas. El folclor no es pista de competencia. Señores, colegas y seguidores, cada quien tiene derecho a hacer y trabajar por lo suyo para vivir. No hace falta pisar a nadie para llegar a la cima. La actitud y las actitudes determinarán si están preparados para alcanzarla. Y después dijo, tenlo claro. Pero no soy tu competencia, soy tu referencia. Coge, copia y pega, que se te ve bien. Y el cantor recientemente volvió. Dijo, esto fue a las 4 y 17 de la mañana del 21 de febrero. Aún me encuentro aquí en Moïse esperando con las mismas ganas de cantarles. Ojalá tengamos el tiempo suficiente para disfrutar. Y la gente empieza a preguntarse. Y el rumor y los comentarios es que todo, todo va para el cantante Diego Daza. Copien, copien, copien y peguen. Y este no se ha quedado quieto tampoco. Porque hay una serie de comentarios que les voy a tirar a continuación. Diego dijo recientemente, gracias Díscolo, gracias por esperarme hasta esta hora. Pan, pan, con café, con leche. Es que hace un tiempo, Diego Daza, según me comentan colegas, músicos, viene con unas actitudes bastante incómodas para sus colegas. El manager, el de peso, siempre aduce que Diego tiene que viajar, que bueno sale a tal hora, que este y lo otro. Sube al escenario y se extiende. Pasó aquí en Valledupar, en Monterilla, en Barranquilla, en varias ciudades. Ese afán de subir a tarima, de bajar a los colegas, de interrumpir presentaciones. Hasta cuando estará en la música vallenasta. Y es que esto es muy feo. A mí me da pena ajena cuando veo en tarima a los supuestos colegas, a los supuestos managers, peleando el turno, por favor. Bueno, otro punto. Y esto pues usted tiene razón, Diego. Que ha dicho, según me han comentado, que usted no le va a dar canción a nadie, a ninguno de sus colegas. Porque sus éxitos los va a agravar usted. No es garantía, no es garantía de que una de sus canciones sea un éxito para cualquier colega. Esto es impredecible. A veces las disqueras, los artistas, promotores se han equivocado. Bueno, aquí le doy la razón. Si usted no quiere dar canciones, no las ve. Pero hay muy mal ambiente, muy mal ambiente entre usted y sus colegas. Y Hélder, usted también. Déjese de estar tirando puya y puya y puya. Hable claro. Si usted no se atreve a decirlo, dígame lo mío y yo lo digo. Como dice una canción de Marciano Martínez, y lo expresó Hélder ahí en un Twitter, con calma y paciencia también se llega. Y no sabemos qué puede pasar. Si Hélder puede dispararse más, si Diego puede dispararse más, permanecen igual o pueden tener un bajón. En la música y en el fútbol, cualquier cosa puede pasar, señores. Traten de reunirse, de dialogar, hablar, llegar a un acuerdo y ser verdaderos colegas. He dicho.